Buenos días, buenos días. Cuánta agua, mi negro, le habla a Toli de Pantoja. Adelante. Cuánta agua, Julio, cuánta agua. Así es, así es. Tenemos que tener precaución, las personas que están en sitios muy delicados, señores, y precaución. Julio, pero por otro lado, mi querido negro, yo te quería hacer una pregunta, mi negro bello. ¿Cómo así que Cristian Encarnación pueda ir por la alianza? ¿Cómo? Explícame esto, porque yo no lo entiendo. Llama a Víctor, llama a Víctor, te voy a dar un teléfono de Víctor Gómez. Déjame decirte algo. Víctor, Víctor, llama a Víctor. Salvación individual. Nego, estoy incómoda con eso. Porque mi diputado Jaco Alberti está trabajando hace muchos años para transformar los alcarrisos. No, pero no es en contra de Jaco. ¿Eh? No, no. Bueno, Víctor, Víctor, yo en que estoy mal. Toli, escúchame, escúchame, que Víctor te va a explicar qué es lo que pasa, Víctor. No, pero... Espérate, Toli, pero espérate, escucha, escucha. Oye, Toli, lo que hay. Dime. Miguel Vargas le pidió a la mesa de la concertación el apoyo por la Senaduría de la Romana para que PLD y Fuerza del Pueblo apoyaran al senador Iván Silva de la Romana, que se fue del PRM para el PRD. El PLD y Danilo Medina le dijo que sí, pero la Fuerza del Pueblo le dijo que no, que no iban a retirar al candidato que ellos tienen allá, Espíritu Santo. Entonces, en la Romana, la alianza va parcial, solamente PRD, PLD. Lo mismo está ocurriendo en Los Alcarrizos. El candidato del PRM a la alcaldía de Los Alcarrizos va a ser Junior Santos. Entonces, Miguel conversó con Cristian... Pero escúchame, mi corazón, yo te estoy dando datos. Tú no pediste datos, te estoy dando datos. Entonces, Miguel se reunió con Cristian Encarnación para ofrecerle la candidatura a la alcaldía de Los Alcarrizos a Cristian Encarnación por el PRD, para conseguir en la casilla del PRD... Ah, bueno, pero... Pero a Tolia, escucha la información. Pero a Tolia, escucha la información. Entonces, en el caso de la Fuerza del Pueblo, no hay inconvenientes con... No, porque es Cristian... No, porque el de ella del PLD... Pero es que yo te estoy hablando de que así como van parcial en las romanas... Ana, que nada más es PLD y PRD. En Los Alcarrizos sería Fuerza del Pueblo PRD, porque el PLD tiene datos. Ah, ok, ok, ok. Pero la información es que ahí habría un cruce, porque Cristian sería candidato... ¿Ya acoba por el PLD? Sí, ya acoba por el PLD. No, pero eso es lo que te está explicando, Víctor. Que es la Fuerza del Pueblo y PRD. Cristian sería... Lo que hay sobre la mesa es que Cristian vaya como candidato del PRD, apoyado por la Fuerza del Pueblo. Y Junior Santos como candidato del PRM, apoyado por el bloque de partidos aliados del PRM. Y Yaco Alberti por el Partido de la Liberación Dominicana. Yo te voy a hacer una pregunta. No, porque eso es de los temas que todavía mantienen diferencias. Eso se está discutiendo. Eso se está discutiendo. Bueno, buenos días, adelante. Buenos días. Muy buenos días. Augusta Mora, del municipio de Santo Domingo. Adelante, Augusta. Don Julio, ustedes están haciendo un análisis muy bien, pero eso es una alianza de Maco, Culebra y Cacata. Vamos a ver lo grande, porque ahora es que falta ver si internamente la base va a votar por ellos. Porque ustedes saben una cosa, que ya vivimos el gobierno de Leonel, de Danilo, y sabemos quién es Miguel. Que nada más buscan mercados chiquitos para jugosos beneficios. Y va a haber una tensión muy grande, así como ustedes lo oyen. Ok, ok. Buenos días, adelante. Buenos días, Julio y todo el equipo. Adelante. Vigilo Feli. Sí. Se te pusieron un chiquito. El reú salió a la calle. Esa alianza va y vamos a ganar. Bueno. Buenos días, adelante. Buenos días. Hola. Buenos días, Julio. Adelante. A todos los que se tome la pastilla, porque todavía la alianza de Maco con Cacata y Avispa no se ha comenzado a pronunciar bien. Que lo coja suave, porque ella sabe que viene mucho problema. Eso no es así. Que lo coja suave a Toli, que se va a la pastilla temprano. Bien. Y la gente que se cuide en la calle, que va a caer mucha agua. Ok, ok. Buenos días, adelante. Buenos días, don Julio Martínez Pozo. Adelante, Jairo. Bueno, Jairo. Jairo, que no dormiste bien anoche. Te dio pesadilla ayer. ¿Qué pasó, mi hermano? Jamás en la vida. Muchas bendiciones. Nayib, ¿cómo estás? Bien, Jairo, ¿cómo estás? Fíjate, esa alianza en el día de ayer, que fue anunciada por el ingeniero Miguel Osvaldo Maldonado, es y demuestra la fortaleza que tiene el presidente de la República, Luis Abinader, y que tiene el gobierno y el partido revolucionario moderno. ¿Ustedes creen que si el presidente Luis Abinader no hubiese tenido más de un 50%? Esa alianza no se había anunciado en el día de ayer como lo fue anunciado. Ahora, Julio, te voy a adelantar algo. Sí. Y a partir de mañana te voy a ir enumerando los nombres. Y lo sabe Víctor Gómez Casanova cuando estuvimos en el partido revolucionario dominicano. Víctor. Dime, Jairo. A partir de que termine la tormenta, van a renunciar del partido revolucionario dominicano los pocos dirigentes que le quedan de importancia y van a pasar a apoyar la opción del presidente Luis Abinader. Y ya tengo nombres, pero... Mencióname, 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 mencióname un par de nombres de eso. No, 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 porque tengo que ser... Yo, 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 yo soy responsable. Fíjame. Jairo, si no habían renunciado hasta ayer. Ya lo van a renunciar. Muy difícil. Es muy difícil que en este panorama renuncien. Sí, sabe por qué. Porque el panorama del PRD cambió. El panorama del PRD para Miguel Vargas cambió. Al contrario, Jairo, yo lo que creo es que hay gente que no puede encontrar espacio de aquel lado, quieran venir ahora para acá. Sí. Es lo contrario. ¿Tú sabes por qué? Porque esos dirigentes que me llamaron ayer, que me llamaron ayer, que lo conoce Víctor y lo conozco yo, me dijeron que no están de acuerdo con esa decisión del ingeniero Miguel Vargas Maloná. Miguel Vargas tiene, Julio, ya la ambulancia lista para los heridos del PRM. Ahora, ayer hubo un gran ausente, ayer hubo un gran ausente en esa rueda de prensa. Y no me refiero a los líderes ni a los candidatos. Y te pareció poco que no fueran los líderes. No, no, pero ahí coincido, no coincido. Mira, es que eso no fue un pacto, es que eso no fue un pacto, es que eso de ayer, es que eso de ayer. Señores, eso, Jonathan, es que eso no fue un pacto lo de ayer, eso fue un anuncio de un pacto. El pacto viene, no todo ese pacto. Ahora, ahí hubo un gran ausente a mi juicio ayer. Que creo que les hizo daño a ellos no convocarlo y no asegurarse de que esa persona estuviera sentado ahí. Francisco Javier García. ¿Tú sabes por qué? Porque Francisco Javier García ha demostrado durante los últimos años ser un cerebro político bien amueblado, un armador de primera línea y un profesor de gente negra. Francisco, él estuvo de acuerdo y no está. Yo estoy de acuerdo con que él estuvo de acuerdo, pero creo que le hubiese hecho bien al anuncio que se hubiese visto a Francisco Javier ahí. No, porque si te das cuenta, la mesa principal estaban los secretarios generales de los partidos políticos. Ahí había una comisión, no, 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 ahí había una comisión del comité político del PLD. Ahí estaba Carlos Amarante Barret, ahí estaba Radamé Camacho, ahí estaba Carlos Párez Pérez. Pero ahí estaba Robert de la Cruz. Pero yo hubiese... Y Fran no se iba a sentar en el público. En la mesa estaban los que estaban alejando la mesa. Óyeme bien, yo hubiese trabajado en ese acuerdo, yo hubiese estado ahí en la carpintería de ese acuerdo y la primera sugerencia que hago es... Pero no hay problema. Ahí no hay problema. Yo no digo que haya problema. Yo no estoy diciendo que haya problema. Yo estoy diciendo que dejaron de aprovechar una carta que le hubiesen hecho mucho bien. Es que haya un acuerdo de protocolar. Tú no podías sentar a Francisco Javier en el público. Y quienes estaban en la mesa principal eran los que tenían que estar, los que rubricaron ese acuerdo. Francisco Javier es que va a presentar el otro acuerdo. Pero es que yo sé que Francisco Javier está de acuerdo con ese acuerdo. Lo que te quiero dejar dicho es que yo le hubiese sacado provecho a su figura, resaltándolo y presentándolo en ese escenario de ayer. No podemos matar todas las acciones en un solo acto. Le quedan nueve meses, casi diez. Francisco Javier, no estaba de acuerdo con ese acuerdo. Ahora, Julio, una pregunta. Ahora, yo le quiero hacer una pregunta a Julio Martínez Pozo. Y del que viene. Le quiero hacer una pregunta a Julio Martínez Pozo. Que no estaba de acuerdo con el acuerdo. ¿Qué va a pasar con el Distrito Nacional entre Omar Fernández a la Senaduría y Domingo Contreras a la Alcaldía? ¿Por qué todavía eso no está definido si es prácticamente...? Es que yo creo que ahí no hay problema. Ahí no hay problema. ¿Por qué no anunciarlo ayer entonces? Bueno, porque el Distrito... ¿Se le va a dar otro momento? No, no, no. El Distrito, eso tiene que ir de conjunto. Si hay problema en otro sitio... Exacto. Es el Gran Santo Domingo. Es el Gran Santo Domingo. El Distrito no es uno. Es el Gran Santo Domingo. Hasta que no se pongan de acuerdo en todo... Exacto. Para que no anuncie solo una parte. Porque ellos no tienen problemas ni en Santo Domingo Este, ni en Santo Domingo Norte. No, el tranque está en el tema de los alcarrizos, lo que hablaba Morita. En Santo Domingo Norte. No, y en Santo Domingo Este también. No, no. Sí, en Santo Domingo Este no hay problema. O Este no hay problema. Sí, sí, porque... Está Quilino Cerrata. Sí, ya se va. ¿Se va a hacer el alcalde? Ok. O Este está resuelto. Ok. Ok, hay un tema. Hay un tema. ¿Y Mesa? ¿Qué va a pasar con Mesa? Pero Mesa va a ser diputados. Digo, hay un tema. ¿Ahí hay un tema? Mesa va a ser diputados. Bueno, oigan esto. Mesa no es un problema. Buen diputado. Lo que sí ese acuerdo ayer define el escenario político en cuanto a la estrategia primera vuelta y segunda vuelta. Sí, sí. Lo que le dijo ese acuerdo político ayer a Luis Abinader y al gobierno y al PRM fue ganen en primera vuelta. Sí, lo ganan. Lo más importante a mi juicio de ese anuncio ayer fue el corte, la partecita donde Miguel Vargas dijo, y a nivel presidencial nos pusimos de acuerdo. Eso es lo más trascendente. ¿Por qué? Lo más trascendente para mí fue eso. Esa rueda de prensa ayer, si yo fuera titulador de un periódico, Luis Abinader le mandan a decir que gana en primera vuelta para que se denige. Sí, porque básicamente lo que se quiso decir ayer fue gana en primera vuelta porque nosotros apostamos a la segunda. O lo que dijo José Frank, que en eso también hay que tomarlo en cuenta. Dice que hay dos estrategias. Una es la de ganar en primera vuelta y otra es la de quedar con dos o tres puntos, en el peor de los casos, un 47, un 48. De diferencia cerrada. De diferencia cerrada. Que para un gobierno no es difícil. Donde yo veo la dificultad de la alianza de ayer. Oye, ¿dónde que yo veo la dificultad de esa alianza de ayer? La dificultad de esa alianza está en que evidentemente que a nivel municipal para las elecciones de febrero, el gran ganador va a ser el partido de la liberación dominicana. Sin lugar a dudas. El PLD va a sacar más alcaldes, más regidores y más votos a nivel municipal y se va a posicionar muy por encima. Es la estructura más sólida. Sí, pero entonces ¿cómo tú traduces eso al revés a nivel presidencial? Es la forma que se están presentando las cosas, ¿no? Sí, Julio. ¿Quién va a ser candidato a síndico de la capital? ¿Quién va a ser candidato a síndico de Santo Domingo? Pero se están presentando aquí el brapo. Pero son cinco. Son cinco. El senador no suma. Son cinco. Es que las elecciones de febrero son primero. Primero municipales, primero municipales. Déjame acordarte algo. Sí, sí, sí. Oye, los votos en la alianza de las fuerzas del pueblo van para el PLD. Van para la casilla del PRD. No, del PRD. Van a la casilla del PRD. Y nos vamos a cortar votos. Tú eres el alcalde. ¿Pero qué va a haber un político? Pero qué personifica el partido? No, 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 no. Recuerda, el partido reformista en el año 2020 trató, trató de llevar a Lionel como candidato del partido reformista para traer ese caudal de votos a la casilla. Sin embargo, Lionel Fernández y su partido fueron muy hábiles, muy inteligentes y direccionaron esos votos a la casilla de las fuerzas del pueblo. Sí, pero por ejemplo, en esta alianza anunciada ayer, el PLD va a personificar la alianza en las alcaldías más grandes. El Distrito Nacional, Domingo de la Comunicidad, Santiago, Víctor, Fadul, Santo Domingo, es que Omar va como senador, Eury, la senadora, la senaduría es en mayo, la de febrero, la municipal, en la casilla. Si la están distribuyendo, el Santo Domingo Norte, se supone que... Carlos Guzmán. Ahí tiene que haber un caudal de votos. Sí, sí, Julio, pero mira qué es lo que pasa. El PLD debe aprender a perdonar. Pero mira qué buen ejemplo, Santo Domingo Norte. Santo Domingo Norte va a Carlos Guzmán como candidato de la alianza. Carlos Guzmán es de la fuerza del pueblo. Pero te aseguro que va a sacar más votos de la casilla PLD en febrero a nivel municipal que en la casilla fuerza del pueblo que es su partido. ¿Y qué tú quieres que pase? Si el PLD es una estructura más grande que la fuerza del pueblo. No, yo no te digo, yo lo que te quiero dejar dicho es que donde veo una... Pero eso no es malo. Yo no te estoy diciendo que sea bueno ni que sea malo, yo no te estoy analizando una realidad. El PLD a nivel municipal va a salir más fortalecido y más favorecido con los resultados de esta alianza en las elecciones de febrero, que son primero. Eso es lo que dice Vinicito. Eso es lo que dice Vinicito. Yo coincido con Vinicito. No, eso es lo que dice el gobierno. No, no, no. Lo que dice Vinicito es la posición del gobierno. Pedro, Pedro. No, no, no. No me digas que no. Pedro, ponte. Yo creo que no somos muchachos. No, Pedro. Vinicito está haciendo un juego hace meses a favor de Luis Abinado en contra de Luis Ferrande. Ponte un blo de hielo. No, no. Ponte un blo de hielo en la cabeza. ¿Qué estamos analizando? Ponte un blo de hielo en la cabeza. El PLD lleva más candidatos alcaldes en municipios más pesados. Pero miramos este escenario. Si ven por el eje ya están ganados. Pero vamos a mirar este escenario. ¿Cuánto alcalde tiene hoy el PLD? No, no. Es que al PLD le favorece este acuerdo a nivel municipal. Y a Leonel a nivel presidencial. Pero está bien. Yo creo que aquí ganamos todos. Yo creo que sí también. No, no. Inclusive el PRM gana con alianzas también. ¡Cámbio fuera! ¡Cámbio fuera! ¡Cámbio fuera! ¡Cámbio fuera! ¡Cámbio fuera! ¡Cámbio fuera!